Está bien bueno raza Impresionante Ya llegó la imagen del reparo Calense, calense ¿A dónde van? ¡Eh, mi chato! ¡Hola, primo! ¡Preparados, chato, para echarle el brinco! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suscríbete! Tanto de los jinetes como de la ganadería Se divierte la gente Dice que montan los de Fantasma de Sevina Fantasma de Sevina aquí de la ciudad Vienen varios jinetes, por ahí vienen desobedientes de Cherán Vienen Fantasma, son de los mejores ¿Cómo está compa? Bien ¿Tu nombre? Ezequiel Morales Chávez José Tomás Hernández Chávez ¿Apuedo de jinete? Sevental de Sevina Fantasma de Sevina ¿Qué esperas tú como jinete el día de hoy? Primeramente quiero salir bien librados Tanto yo como mis compañeros El público vive conforme con lo que vamos a presentar por hoy Que todo salga bien Y que le permitamos un buen espectáculo a aquel público ¿De hoy trae usted los jinetes? ¿Cuántos trae? Diez Cuento de los brazos, véngase al centro de ruedos Diana chingona bonita que se oiga Porque ellos son los encargados De traer tanta alegría ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias Luis! ¡Vámonos! 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 Buenas doradas Grandes montadores Hoy esta tarde Esto va a estar bueno Este evento ¿Y por qué lo digo? Porque escuche ustedes los ¡Sevina! ¡Véngase, mi hermano! ¡Fuerte el aplauso! ¡Al comandante y jefe de esta cuadrilla! ¡No! ¡Me monta! ¡Véngase, desobediente! ¡Casillero número 6! ¡Él! ¡Le tocó! ¡Ay, buena! ¡Iguana! ¡Nueve! ¡Bantera! ¡Voso! ¡Véngase, mi hermano! ¡Una buena vez, señor, para presentar! Bueno, señores, pues está toda lista. Ya pasamos por aquí. Recuerden que somos una familia en el Jaripeo. Si no hay quien... ...que arriesgamos la vida. Vida que quieres que vivamos. Las piernas se abrojen. Nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo. Y tú, nos llames allá. Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas, pasa, hijo. Tu boleto de entrada ya lo he pagado. ¡Hasta la próxima! ¡Vale, ay, tu padre! ¡Vale, ay, tu madre! ¡Vale, ay, tu... ¡Y tu madre! ¡Vamos a la cerveza, porque ya como pierde! ¡Hasta la primera! ¡Ch ¡Se ganará! ¡Yo le empiezo a la hora! ¡Rabón, fíjate! ¡Es el juguete! ¡Oye! ¡Oye, Pedro de Lima! ¡Qué buen siguiente! ¡Nos puso el abasto! ¡Nos puso el abasto! ¡El maricón! ¡Cuando te veo! ¡Le asunto un vídeo! ¡Es que no es que! ¡Se ganará! ¡Se ganará! ¡Es el juguete! ¡Aguantando! ¡La mamá me repara la segunda! ¡¡Aguantando! ¡No, te veo! ¡Es el juguete! ¡Orto! ¡Esto se para poder ser el mismo más! ¡El amores primero! ¡Esto se logra nunca siempre! ¡Gracias! 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 La racita de la comisión nos invitó a la cena. Nos encontramos en la casa de la familia. Hernández Romero, Gómez Romero y Hernández Martínez. Agradecimientos especiales para ellos y toda la raza de la comisión. Sin ellos, esto no se hubiera hecho posible La imagen del reparo presente El día de hoy en San José de Gracia Aquí cerquita de Zacán No se lo pierdan, raza Aquí está mi compañero Miguelito y mi compañero Diego Agradecimientos especiales de toda la raza De la imagen del reparo Y en especial para la familia que nos está invitando a cenar Vamos a tocarles ¡Impresionante! ¡Ya llegó la imagen del reparo! ¡Cálense, cálense! Allá, allá, allá Están calentando las chuscutas ¿Cómo les mencionas? Chuscutas, chuscutas Y puro leña de encima Ahí sirviendo el arroz, dígame ¿Qué les pareció la jugada de hoy? Súper espectacular ¿Qué jugada fue la que les gustó más? ¿Qué más me gustó? Fue el que... ¡Su esposo! ¡Lo sabía! No, pues a lo mejor sí, ¿verdad? A ver Sí, ya, 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 ya no supe ni qué decir, la verdad Nos gustaron mucho Invitamos a toda la gente que guste venir a comer Salimos a la calle a preguntar ¿Esta oriente de corundas? ¿Qué dice sobre esta cena? Mmm, riquísimo Vamos a probarla Mmm, está calientita pero bien rica Mmm Pura imagen del reparo Sí, señor Está bien bueno, raza Mmm, chido Gracias, familia Gracias, gracias por hacer lo posible No se lo pierdan La imagen del reparo presente Estuvo Rancho Valentina Mi compita Fernando Galizoga En la narración No podía faltar el compa Cantillati ¡Ánimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!